En la República Dominicana, donde usted tiene la opción de decir lo que siente sin temor a la verdad a través de esta gran plataforma de comunicación. Inmediatamente vamos a ver qué fue lo que sucedió con Alexis Medina, quien dice que tiene una enfermedad en los ojos y por esto aplazaron el juicio contra Alexis Medina, hermano del Presidente de la República. ...los intereses del ciudadano Alexis Medina. Este abogado, su petición está en dos vertientes. Por un lado dice que no ha podido de manera plena observar los elementos de prueba, que le faltan algunas cuestiones, y que ante esa situación pretende que el tribunal le amplíe el plazo del 305. Y por otro lado también agrega que su representado tiene una cuestión de salud de carácter visual que en este momento no ha sido determinada, cuál es la afección real que tiene. Lo cierto es que en cuanto a esta petición, el tribunal ha constatado que ciertamente estos abogados o este abogado ha presentado incidentes al tribunal y una serie de cuestiones, lo que lleva el tribunal a considerar de manera razonable que en este proceso resulta ilógico pedir en este momento procesar la ampliación de un plazo cuando ya ha venido ejerciendo las vías que le establece el 305 para cuestionar esos elementos de prueba. ¿Qué situación es el caso de Alexis Medina? Ante esa situación fue aplazada el conocimiento de la medida de coerción. Sin hacer campaña, ganaría fácilmente la repostulación. Esto fue lo que dijo el presidente de la República en el día de hoy, Luis Abinader Corona. Presentamos inmediatamente las declaraciones. Las elecciones, los números están ahí. Aquí la gente habla de las encuestas. Las encuestas, esto no es una fórmula atómica. Todo el mundo sabe cómo están las encuestas. Puede haber una valoración de dos o tres puntos. Y la verdad es que sin nosotros hacer ninguna campaña ni nada, no vemos difícil que seamos exitosos en una repostulación. Eso es lo que dice el presidente de la República, Luis Abinader, que ha provocado unas reacciones tremendas en la República Dominicana. Senadores, diputados, congresistas de diferentes áreas han estado criticando al presidente de la República, Luis Abinader. Otros sectores que nada tienen que ver con la oposición en el país han estado diciendo que Luis Abinader está muy creído. De que va a ganar las elecciones, aún con el mal manejo que le está dando al país, dicen alguna gente. Y otros dicen que es cierto lo que dice Luis Abinader, que no hay nadie que le llegue. Vamos a ver inmediatamente estas declaraciones. Y la están preparando porque el presidente no puede ser candidato. Ninguna persona en su sano juicio puede lanzar una candidatura. Y la situación que desgraciadamente para él está el presidente. El PRM y el gobierno tienen una valoración que está por debajo, inclusive, del partido de oposición muy importante. El PRM no sobrepasa el 33-34 de aceptación a la encuesta. Es, como ustedes entenderán, que aquí el partido de gobierno tiene mayoría. Y si hay proyectos de leyes tan importantes como esos, que no obedecen a sus intereses, ni más ni menos lo hacen perder. Esa es la situación, lo que dicen ellos en el día de hoy, en estas declaraciones que ofreció el presidente de la República, Luis Abinader.